Esto no tiene, o sea, es parte de los incendios, significa una deforestación, o sea, es parte de más o menos 150 mil hectáreas anuales de deforestación. Es un dato que la faula nos proporciona, y es más o menos eso. ¿Y la deforestación en general por otros circunstancias? En general son 150 mil hectáreas por año, en general. En nivel nacional, alrededor de 10 mil 337 hasta el día de hoy. ¿Con qué afectaciones? Una afectación promedio también de 3 mil, 300 mil, 300 hectáreas aproximadamente. La tal y legal existe en todos lados, y precisamente parte de lo que la Comisión Nacional Forestal está haciendo es reactivar los permisos de aprovechamiento y evitar la burocracia para evitar que por necesidad la gente cuando requiere o quiere hacer un aprovechamiento legal, no lo hace porque hay trámites burocráticos. Queremos ser más ágiles en esto, de esta manera lograr una productividad real.